Música Bueno, mi situación en esta ocasión es que hoy ya hace 15 días que a mi negocio llegaron unos desaprensivos a hacerme un atraco me dieron un tiro miren como estoy y esta tarde de la hora que todavía las autoridades no han podido dar con esa gente por este medio yo quiero comunicarme a ver si las autoridades ponen mano dura con estos delincuentes y yo quiero que este caso a mí no se quede impune porque estamos trabajando tranquilamente en la sociedad uno trabajando tranquilo lo de uno seriamente y vienen otros pendejos que no han dado un golpe a querer quitarte lo tuyo a mí yo te vivo por un milagro a mí me dijeron en superación y hay que hacerme otra de otro lado todavía tengo el tiro adentro todavía no han podido y llevo un dinero agatado una suma de dinero que se ha escogido prestado porque los pobres en este país no le dan valor no tienen si las autoridades alguien son para que están callados se han quedado con ese caso callados que está pasando y eso hace 15 días ¿qué le dicen las autoridades? que ellos están trabajando que ellos están trabajando en ese porque yo no voy a tener ningún resultado ¿entiendes? entonces yo quiero que lo mío sea resuelto que le dicen mano a esa gente y para que no vayan a hacerle daño a otra persona sana como yo de trabajo honradamente que esa gente el gobierno tiene que hacer algo con ellos ¿qué le llevaron en ese momento? a esa gente fueron allá y me llevaron a mí dos cadenas y me llevaron un guillo y me dieron ese tiro ahí porque yo pensaba que no sé de lo que ellos estaban pensando que a esos delincuentes no les importan la vida de la persona ¿cuánto valorado está lo que le llevaron? bueno, está valorado casi un 200 y algo 200 mil y pico de pesos la prenda que me quitaron entonces yo quiero que por favor que este caso no se quede impugn que si tiene que llegar a la gente del presidente para que dé la orden a la jefa de la policía que busque a esos delincuentes donde quiera que estén metidos y se haga justicia porque están están acabando con la gente buena está trabajando legalmente y viene otro pendejo que sin dar un golpe quita de los tuyos y eso no es así porque los ladrones no los buscan todos en la calle que la policía sabe cuáles son ellos saben cuáles son que los busquen y se ven en este caso caramba i no ni no yo